Tuvimos el General Rodríguez, otra vez. En el transcurso del año, nuestro compañero Diego Merlo, no sé si te acordás que presentó un informe acerca del colapso del cementerio municipal de General Rodríguez. Por suerte, las autoridades del municipio tomaron cartas en el asunto y empezaron a construir un cementerio nuevo en una parte alejada, un poquito más alejada de la ciudad. ¿Te dije yo que empezaron a construirlo? Sí, me dijiste que habían empezado a construir el cementerio nuevo porque el otro estaba colapsado, como lo había mostrado Diego Merlo. ¿Yo te dije que empezaron a construirlo? Sí, claro. ¿Querés ver cómo lo están construyendo? Uniforme tuyo y Diego Gabriel. Migue de Diego Gabriel. Perfecto, dale, lo veamos. Claudia, ¿dónde estamos? Estamos en General Rodríguez, detrás del polideportivo municipal, en el nuevo cementerio municipal. ¿Cómo nuevo cementerio? Esto parece más un basural. Sí, sin embargo, ingresó este predio como nuevo cementerio municipal en el patrimonio del municipio. Es decir, que esto figura inscripto como terminado, como un cementerio. Como terminado en el año 2016, se terminó de pagar, ingresó en el patrimonio municipal en el año 2017. ¿Cuánto costó esto? 3.930.000 pesos es un proyecto que se inició en la gestión anterior con el Ministerio de Planificación Federal. Casi 4.930.000 pesos hace dos años y esto lo que se ve escombros y basura. Escombros, basura, perros muertos, jeringas, de todo lo que te puedas imaginar. Además de cascotes, tierra, ¿no? Que se van tirando acá. El año pasado no había nada. No había cementerio, pero no había nada. Solamente estaba la construcción destinada a oficinas. Bueno, y algunas veredas, todo lo que es el perímetro que vemos ahora, las rejas, las paredes. Y, bueno, estábamos a la espera de que se construya el cementerio. Lo que se pagó en principio fueron todas las tareas de movimiento de suelo, todas las tareas iniciales que se hicieron durante el año 2015. Y, bueno, después en el cambio de gestión quedó más del 60% de la obra para seguir ejecutándose. Bueno, vemos que la obra no se ejecutó, pero que se abonó. Nosotros lo pudimos ver en la rendición de cuentas, que se abonó un 100%. La obra, se pagaron provisión y colocación de cestos, provisión y colocación de luminarias, parquización, estacionamiento, todo esto que vos decías, está todo pago. ¿Se pagaron casi 4 millones de pesos por un basurón? Exactamente. ¿Y dónde fue esa plata? Suponemos que alguien la cobró y, bueno, que no cumplió con el servicio que tenía que dar acá. Bueno.